hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo desde el estudio número uno del jardín del gonzález de antonio ruiz bueno hace en dos minutos me han cortado el vídeo me han recibido una llamada la había escuchado bueno estaba abajo de sonido pero se habrá escuchado que he recibido una llamada bueno estoy parando algunas llamadas que son un poquito importantes llamadas que no puedo no puedo dejar de recibirla entonces por eso no quiero poner en silencio el teléfono y estoy dejando que si me tienen que que llamar que me ha llamado dos veces esta mañana son llamadas que son importantes para mí entonces aunque me cortan el vídeo se vuelve a grabar pero las tengo que recibir y bueno ahora voy a escuchar ahora mismo me acaban de cortar la grabación y pero volvemos a grabar porque para eso estamos nosotros aquí para eso si alguien nos corta nosotros seguimos bueno ahora estaba diciendo estaba haciendo esta rama de aquí que lo estoy girando aquí ahora a partir de aquí va en contra de su punta a ver si no la rompemos como hemos roto ya una anteriormente pero el cambio es sí o sí y no voy a dejar de aunque se rompa una rama a ver voy a intentar otra cosa no vamos a dejar de a ver si la de por debajo voy a meter voy a robar por debajo a ver qué pasa si no se rompe de aquí de atrás la podemos pegar mucho más y damos medio giro esta es esa para arriba un poco arriba más arriba vamos a ir girando al mismo tiempo un poco pero ya debería cogerla aquí como dije antes ya en principio ya la voy a coger aquí con otra precinta primero y la voy a meter por debajo al final la voy a meter por debajo vamos a poner otra precinta aquí precinta y otra precinta a ver yo me pongo un potro no sabía de esta forma no se ve porque la rama no tapa voy a poner aquí un primer plano más cercano pero bueno se está viendo ahí cuál es la intención ahora acercaré un poco más la cámara lo primero lo primero es traerla unificada con esta y aquí así muy bien muy bien que bien me está quedando esta es una maravilla es una maravilla como está quedando bueno ahí lo tenemos bueno queréis que ponga un plano cerquita aquí a ver vamos a ver yo creo que así se ve mejor porque se vea el montero y se va viendo el cambio que va pegando largo pero sí a ver voy a ponerlo aquí que se vaya viendo a ver el trabajo y puedo aquí a ver vamos a guardar un poquito esto ahora voy a levantarlo un poquito para que se vea el trabajito que estamos haciendo bueno ahí está muy cerquita ahora un momentito ahora vengo me falta el alma otra vez bueno vuelvo a estar aquí vuelvo a estar aquí ahora no se me verá a mí que ya pero bueno a mí no me tenéis que ver para nada yo ahora mira ve estoy poniendo comprecitas aquí todas las ramas estas que bajo la estoy metiendo armándolas todas pegadas juntas esta hora tendremos que atarla de arriba para que no se quede aquí un poquito más arriba así por eso es que he pasado esta por debajo ahora le voy a dar porque está la última pasada a este hueco de aquí y bueno esta tenemos que romperla pero le voy a intentar de hacer aquí un girándola al mismo tiempo un poco haciendo un poco de giro y traérmela aquí debajo porque la quiero poner aquí debajo la quiero poner aquí aunque aquí está esta de aquí también pero quiero poner aquí un espacio donde la vamos a traer luego con el alambre la vamos a traer hasta aquí y la vamos a poner aquí abajo y aquí está la primera esta está la segunda seguramente por tanto ahí y si no incluso podemos traerla aquí arriba por encima de esta de aquí también si queremos porque ahora estamos a tiempo claro podemos traerla aquí arriba y así vamos poniendo más la piedra si porque abajo ya hay suficiente rama entonces esta la vamos a poner aquí por ejemplo por ejemplo aquí incluso mira la voy ahora a funcionar con la de arriba con la con la planta madera y una raíz y aquí la voy a a funcionar a aquí la voy a intentar de funcionar aquí voy a hacer un poquito voy a ir un poquito las dos cortezas arrastrándola un poquito para que empiece a soltar por ahí un poco de de late y esta la voy a poner aquí arriba la voy a poner por aquí abajo por aquí abajo ya hay suficiente rama cuando enrocen se van a unificar todas porque esta la vamos a atar otra vez aquí para unificarlas todas otra vez más fuerte para que se se fundan una con la con otras para que se fusionen vaya entonces esta la voy a funcionar con la primera rama huesa que hay aquí en el tronco en el árbol principal en la planta madre ahora como cojo yo aquí a ver como me la presentan una precinta voy a poner así para que lo veáis también a ver y esta la vamos a ver ya la he arrastrado a ver está llorando ya está llorando las dos las dos ramos están llorando están sudando ya un poquito eso le va a hacer que se fusionen mucho mejor entonces como es que abajo ya tenemos muchas ya muchas ramas aquí girando dando puertas pues esta la vamos a funcionar más arriba que tiene un espacio vacío luego ya cuando remodelemos y conforme vayamos haciendo ya el árbol ya viste el árbol ya más hecho ya entonces ya iremos incluso a lo mejor quitando ramas que sobren ramas que para que no haya tantas pero de momento dejarlas todas no desprecian ninguna ramas vamos a utilizarlas todas así ahora esta de aquí viene rodeando por aquí desde atrás viene rodeando por aquí y aquí la hemos subido hacia arriba esta se va a fusionar con esta y se va a fusionar también con esta de aquí también esta la tenemos aquí que va a ser una rama baja también y esta la vamos a poner un poquito más arriba también y al mismo tiempo fusionada con esta misma de aquí y debajo de esta tan gruesa tan gruesa la vamos a mover luego bueno es decir que aquí podemos hacer como dirieron un nada más fijo esta la podemos traer dándole la vuelta aquí más funciona la también con esta tenemos todos los huecos cubiertos de momento ahora aquí tenemos una rama que molesta ¿verdad? yo ocurriría si la subiera para arriba porque la rompería seguramente entonces voy a atarla aquí también ¿verdad? mira voy a atar aquí mismo otra precinta más no voy a acercar la cámara mucho pero estoy de forma que no se vende un poco porque la pongo detrás que no está abajo la precinta bueno a ver son muy buenas para esto podemos hacer unos trabajitos muy 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 bien hecho con esto porque estas precintas cuando empiezan a clavarse estas precintas ya estarán ya estarán fusionadas las ramas ¿verdad? ahora estas las vamos a a colocar en sitio y vamos a darle un poco de figura ¿verdad? a la rama a ver que hacemos con ello en el momento estamos rodeando la piedra que es lo que quería ahora aquí la vamos a mover a ta sobre estas de aquí abajo para funcionar las tres puntas y a ver cómo puedo funcionarlas así a ver aquí por ejemplo está aquí no sé si se va se ha vuelto a romper a ver que se pone de a otra presenta aquí en el medio apretar un poco y voy a intentar a ver si puedo meterle una por ahí y voy a poner otras es que como hemos roto una a ver voy a intentar poner la cilla aquí porque estoy agasado y no puedo no puedo no puedo no puedo es imposible no puedo lo que voy a hacer bueno la cuarta parte es la cuarta parte bueno esto tenía perfil bueno, yo lo bueno que tengo es el frente, la cara de frente, se me vea la cara, de frente, ¿no? Como me dice todo el mundo, el que nace guapo es guapo toda la vida, entonces yo no busco perfil, perfil aquí o perfil allí, no, de cara, la cara de frente, la cara de frente, cuando uno es guapo no tiene que esconder ningún perfil, que decir, este tío es tonto, no, que no tengo abuela hace tiempo, ya se me murió la abuela hace tiempo, y bueno, que seguimos a ti, a ver, voy a intentar meter otro más el dicho aquí, a ver cómo lo hago, para intentar, a ver, sacar la vida por aquí debajo, si es posible, si la puedo coger, aquí, la puedo coger, sí, la puedo coger, sí, sí, la he podido coger, ahora, vamos a ver aquí, aquí la voy a obligar un poco, metiendo en medio de, donde está, donde está el corte este, que se ha roto la rama, abajo, para que, me coja, la madera, y la meta para dentro, a ver, a ver si sobrevive, ahora sí se hace con la rama, no pasa nada, porque el trama se sobra, pero posiblemente, ahí va a volver a encertar su trama, porque hemos vuelto a meter todas las fibras otra vez, incorporar las fibras, todas en su sitio, joder, pellizco me he pegado con las tijeras, normalmente estas tijeras no pegadas, pellizco me he metido en el dedo, vaya tela, duele, pellizco en el dedo de todo, está terrible, qué malo, bueno, sigo, ahora voy a seguir poniendo vidas, porque voy a seguir pegando las ramas, también al trombro principal, para que, se fusionen todos juntos, también, esta de aquí ya no importa, porque esta de va a funcionar, esta sí podría atar la rama, aunque cuando engrosen, se van a funcionar, también, aunque no estén unidas aquí, pero si las unimos aquí, se van a funcionar, mucho mejor, cuando las apetemos aquí, se van a quedar bien pegadas al trombro, otra abrida más, un joder, el vehículo he pegado, no he dejado los dedos, me he dejado un morado ahí en el dedo, y no pasa nada, pero, que pica, que pica, lo tengo por aquí, sería casi casi, imposible, por ahí, 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 muy bien, muy bien, 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 y está, pero esto se ha quedado arriba, se ve que pasaba por debajo, pues la pasamos por aquí, debajo, si podemos, que sí, que podemos, claro que sí, que podemos, bueno, aquí, por aquí voy a meter esta raíz, esta raíz, que hay aquí, pues, por ahí, por ahí, por ahí, alimentando, con raícitas finas, que estaban antes, raíces que estaban clavadas aquí, en el, en el sustrato, a subir la rama, y a enrollar la piedra, pues, se han quedado aquí arriba, se van a quedar ahí, luego vamos a, hacerle, como he dicho ya, un, lo he colocado aquí, para que creer, para que haga, creación de raíces, nuevas aquí, pegar sobre la roca, bueno, otro más ahí, a ver, esto está cogiendo forma, esto está un poco, de pegar de la piedra, pero, no puedo pegarla más, porque si no rompería las ramas, segurísimo esto, entonces, no estamos para romperla, para romper todas las ramas, bueno, esto estamos haciendo ahora, la cuarta parte, este, he dicho que lo iba a dejar aquí, porque, lo he, lo he pasado por fuera, y he metido estas, por dentro de estas, porque este es un, esto que viene de abajo, de, de, de la planta madre, cuando descubramos luego, ya, pues, ya decidiremos, si la quitamos o no la quitamos, pero esta es una rama, que está, de, que es de, de la planta madre, que sale por aquí, en la punta, le voy a cortar el topón, este y voy a dejar solamente, este bloque que hay aquí, se lo voy a dejar, para que siga, también, incluyendo raíces, así que vamos a evitar el topón, este topón de aquí, lo vamos a quitar, así, y vamos a dejar, el, el, que siga fortaleciendo, el, el, el cepillón, bueno, esto ha quedado, ufa, quedado estupendo, esta de aquí, no me termina de gustar mucho, porque la ha traído muy desde aquí, muy recta aquí, no me termina de, de convencer mucho, pero, yo quiero algo que si, ahora podemos crear raíces aquí, cuando, ahora, estas ramas aquí, ya saldrían, las raíces salían, desde aquí arriba, ya tendríamos, unas raíces ya colunares arriba, como antes, estaban muy bajas, y, y, ahora, esta, me la podría haber traído, por aquí debajo, pero, aquí hay mucha masificación de ramas, ya, y, esta la podría haber seguido, continuada, dando vuelta a la piedra aquí, y, y, traído por aquí, esta calza por aquí arriba, bueno, me quedaría incluso corta, pero, yo creo que, no está mal tampoco ahí, está muy bien, si se funciona, ahora, un trozo de piedra, porque quiero que salga también la piedra, no quiero tapar la piedra definitivamente, ahora, porque si podría era, aquí, ahora, aquí, también aquí, eh, y unificarlas también, a estas, tres de aquí, así, dos, una y dos, con otra, voy a ir aquí, si, le voy a poner otra, te puedo, bueno, estas, las abridas son baratas, las abridas son baratas, podemos poner todas las que queramos, y luego, las, las quitamos, cuando no las quitemos, así que ahora, aquí, pero esto es muy corto, eh, no sé si va a pasar, la abridas, por ahí, porque está muy pegada la roca, de momento, ha pasado una, ha pasado también la otra, pero es que, a ver, que éramos rotos, de raíces, blanca, que hemos roto de ahí, que habían salido, a ver si, aquí aprieta, sobre esta, aquí, aquí puedo, podemos apretar las 3, las 3, venga, vamos a ver, lo he puesto de 2, pero, he comido 3, pero, tal vez, que algo para que apriete más, todavía, por encima, por encima, de esta, abridas, que tenemos ya puertas, ahí, está bien, ahí, va a apretar más, no está todo, apretar mi librería, pero, porque no es por encima, sino por debajo, vale, vale, pues, así lo vamos a dejar, de momento, esta, por otra, vamos a ver si, tratamos otras, bueno, ya las he quitado por todas las ramas del sustrato, aunque, hay, raíces ahí todavía, que siguen, estando aquí abajo, vamos a ver, ahora qué, ahora qué pasa, jajaja, qué ha hecho, ahora casi casi sobre, incluso esta, esta, que si pudiera llevarla, allí, pero esta es muy gruesa, muy gruesa, muy gruesa, se mueven todas estas de aquí, yo creo que pues, esta rama que ha dado la vuelta aquí, viene de aquí, esta de aquí, no de allí, esta es de aquí, de esta planta, esta podría llevarla, aquí también, peor, pero, esto va a ser muy gruesa, muy gruesa, no, imposible, imposible, muy gruesas, ya, pero bueno, no está mal este árbol aquí, sea un, un árbol aquí, como he dicho, como un pulso, dándolo de primera, nada más, aquí, eh, esta ramificación que hay aquí, es decir, la goma utiliza luego, o no, de momento, ahora la vamos a dejar, todas, ok, y, quitaremos cuando, estemos seguros de que van a sobrar, el árbol aquí está muy formado ya, porque tenéis que, una buena rama aquí arriba, bueno, de momento ahora ahí, vamos a, bueno, ya hemos cambiado de, lo digo, cambios de estrategia, eh, está cambiando, la hemos quitado, de aquí, estamos encima del borde de la baceta, con grapas, la hemos quitado todas, y la hemos llevado todas al tronco, y la hemos enrollado todas en la piedra, ahora esta, sí, me voy a decidir si las dejo aquí abajo, o, llevo alguna y las llevo arriba también, aquí, y las unifico, eh, igual que he llevado esta de aquí, llevar esta también aquí, y unificarla aquí en el tronco, ven, igual, la has que hacia arriba, sin romperla, la puede llevar por aquí, y que se funcione aquí en el tronco, y funcionarla en el tronco, podría, rascar un poco las, las cortezas de las dos partes, y que se fusionaría mucho más rápido, sería un injerto de aproximación, pero en el ficus, no es necesario, porque el ficus, cuando va envejeciendo, y va engrosando, se va, mmm, fundiendo solo, eh, se fusiona solo, entonces, al fusionarse solo, es mejor dejarlo, y que sea una fusión natural, y que no sea por injerto, esta, yo no sé si, si, se me va a permitir, que la lleve allí, porque aquí tenemos ramas, para sacar aquí, estos pasos de aquí, tenemos aquí ramas ya, aquí, del mismo árbol, entonces ahí está, no sé si volvéis, la metéis dentro, o como ya digo, dejadlas aquí, para sacar columnas aquí luego, y, bueno, en el momento, esta es la, la cuarta parte, hemos hecho dos partes, pequeñitos, que me han cortado, con la llamada, y los otros, que hemos hecho ahora, que no sé ahora, ahora yo voy a decidir, que hago con esta, con la moderna, si sigo fusionándolas para arriba, porque podría hacerlas con todas también, con esta, con esas, en vez de darlas aquí abajo, sino que el árbol ya, comience aquí, que el lejero, era mi, la primera intención, que yo tenía con este árbol, era, que la primera rama fuera esta, que sale de abajo, cuando quitemos el sustrato, esta rama sale de abajo, fuera la primera, primera, luego tenemos aquí otra, una segunda, que es la, propia también del árbol aquí también, esta, del árbol centrado, de la planta madre, eh, y que esta fuera segunda rama, y así, consecutivamente, y haciéndolo, tercera, cuarta, quinta y fin, y formar el árbol, el árbol arriba, entonces, quizá aquí, dentro de estas de abajo también, las metas para arriba, las siga, funcionando para arriba, que se funcione ya para arriba, y tal de aquí abajo, para que quede todo espacio, de, de, de la piedra y el tronco, quede todo visto, esto que me pone abajo, no quede tan pegado, tan pegado al suelo, porque no se venía luego, eh, el trabajo de, de fusión, de, en la roca, así que, lo que voy a hacer, va a hacer, que voy a continuar haciendo esto, subiendo las para arriba, y la voy a fusionar también allí, y sacaremos toda la rama luego, la dejaremos luego otra vez, crecer fuerte, que se funcione, luego haremos otra actualización, que será donde ya vamos a decidir, cuáles son las ramas, que vamos a utilizar, eh, luego al final, pero si, voy a quitar esta rama de aquí, voy a dejar solamente abajo, voy a dejar esta, que me va a servir, esta como primera, eh, como primera rama, y lo demás, lo vamos a hacer todo, a partir de aquí, para arriba, no tiene sentido, si esta va a ser la primera rama, que haya ramas aquí, tan bajas, eh, porque aquí tengo también, otra segunda aquí, eh, esta segunda, que cuando entró, se viene un poco, esta puede ser segunda, primera, segunda, esta sería tercera, la utilizaremos como tercera, o que está allá, en la cruz de arriba, pero bueno, sería tercera rama esta de aquí, entonces estas de aquí, deberían salir para arriba, y, hacerlas aquí arriba, vamos a hacerlo así, a ver, voy a mirar el tiempo que tengo, el tiempo que he utilizado, de este vídeo, y, y continuaré un poquito, bueno, vamos a ver, qué tiempo llevamos ya, de este vídeo, llevamos, eh, 25 minutos, bueno, vamos a cortar aquí, y luego haremos ya, ya, pues mañana, hoy han sido ya, dos vídeos, hoy hemos, dos vídeos ya, que serán, que serán tercera, y cuarta parte, por tanto, vamos a, a esperar, mañana, pues haremos, otro vídeo más, y haremos ya, resultados, y luego haremos resultado final, eh, así serán, dos, tres, cuatro, y cinco, y serán, bueno, para hacerlo a tiempo real, y que se vea todo el trabajo, pues tiene que ser así, eh, cada cual que vea, luego lo que quiera, eh, bueno, vea, vea, el macio, que estoy haciendo ahí, le voy a dar una muertecita ahora, para que veáis, que hemos quitado, todas las ramas de aquí del sustrato, la hemos llevado todas a la piedra, la roca, eh, y la estamos, ve, la entendamos, funcionar todas aquí, todas, sobre el tronco, ahora no se ve todavía, porque no está todavía, pues definitivamente, eso, veis, está bajando todo la roca, ahora, como he dicho, tengo que arreglar estas dos ramas, esta una, y esta otra dos, eh, a ver, que hacemos, la voy a subir también para arriba, y la voy a, a funcionar, en vez de dejarla aquí abajo, pues ya tenemos ramas abajo, esta toda la voy a llevar aquí arriba, y la voy a funcionar aquí arriba, ahí, es la cruz, es la cruz de la, de la planta madre, porque mira, ahí está toda la roca entera, se ve toda la roca, se incluye un poco de roca también, que se vean trozos de roca, pero no se vean todo, todo un colibre, y esta rama aquí, suelta, entonces, que la vamos a hacer, la vamos a llevar allí arriba, luego se verán así, eh, la vamos a llevar y, soltarles arriba, eh, así que bueno, esto será otro vídeo, ya, mañana, así que de momento, hoy vamos a, a cortar aquí, eh, bueno, esta es la tercera, cuarta, había dos días antes de ayer, así que, aquí lo dejamos, un saludo, muy fuerte, para todos, y para todas, seguir viendo mis vídeos, por favor, os lo suplico, gracias, un abrazo, y hasta".